Ah, sí que estás en casa Dojima subía Lo dejé preparado la última vez Y en 7 días tengo que mirar los melones Y... Oh oh ¡Abre la nevera! ¡Hay una nota dentro! Lee... Dice lo siguiente Chopsticks Terminado en X Que son los palillos estos japoneses Pa' comer Tisupaper Tisupaper Papel... Son pañuelos ¿Es alguna especie de código secreto? No, son cosas escritas probablemente por Nanako Le faltan letras ¿Por qué está dentro de la nevera? No lo sé Pero vamos a guardar por ello Nuestras opciones entonces son Dojima O salir por ahí a rumiar a ver quién hay Rumiar Dojima Leer Y no se me ocurre nada más Trabajar Dejarme ir un momento al bar Que creo que tengo el bicho que me faltaba Que eso siempre puede ser una cosa que hacer Cómete la nota Yo lo hubiera hecho Pero el protagonista no tiene tanta iniciativa Está Rise Pero con Rise Aún no hemos quedado Está para subir ya Oh, bienvenido Solamente hay uno Quiero hablar Este sitio es una ciudad fantasma ¿Verdad? Ya me lo has dicho Parece que mi bicho ya no quiere bichos No tengo al bicho ¿Cuál bicho quiere? Dile que deje de ser tan exquisito Tu estúpido pezanguila Lo que sea ¿Cuál? Me falta un bicho Y no sé cuáles Vale, pues ¿Qué hacemos? Ahora sí A lo mejor puedo pillar el trabajo Pensaba que sería por la mañana Pero A Rise no puedo subirla Ya está para subir Quedar con ella esta noche Serviría para cero Y con lo de deporte Ya ni hablamos Dejarme ver Si El tutor lo puede hacer ya Necesita entendimiento Y sube la expresión Es al revés de lo que pensaba Entonces lo puedo hacer Lo puedo hacer ¿Cómo? Quietos, quietos, quietos Paraos Mierda Entendimiento Era el único Que no tenía A nivel 4 Y ahora lo tengo A nivel 4 Pensaba que había llegado A nivel 5 Pero no Ha llegado a nivel 4 Necesito ser un santo Literalmente Para poder hacerlo Ok Pensaba Que había llegado al 5 Tenía que haberlo mirado antes ¿Con quién quedamos? ¿O qué hacemos? Pensaba que un entendimiento Iba a ser el primero Que subiría ya al todo Pero no Es el último De hecho El que me tengo Lo cual es malo Necesitamos entendimiento Hay que conseguir ese trabajo Son cuartos Los cuartos son buenos Dojima, venga ¿Eh? Dojima está Ocupado Pasando las hojas del periódico ¿Pensaste en preguntarle Sobre la madre de Nanako? Con tu actual nivel de expresión Puede que seas capaz De sacarle algo Ya que tienes a Omokaine Bla, bla, bla ¿Estás tan aburrido? Bueno Espérate un segundo entonces Todavía tengo algunas cosas Que tengo que hacer No puedo pasar mucho tiempo contigo Dojima suspira Pero parece Feliz De alguna forma Parece que Dojima Está buscando algo Estaba aquí antes Esos malditos críos No les enseñan Cómo archivar ya Lo siento No estaba hablando sobre ti ¿Estás buscando algo? ¿Puedo ayudar? ¿Trabajando en casa? Lo cual sea una buena idea Tienes una chiquilla Y vives solo ¿Necesitas ayuda? O sea, perdón ¿Buscas algo? ¿Necesitas ayuda? O, bueno ¿Puedo ayudar? ¿O trabajando en casa? ¿Podrías hacerlo más veces? ¿Puedo ayudar? ¿Puedo ayudar? No No, está bien No te preocupes por ello Dojima sonríe Tristemente Estaba intentando encontrar Un viejo artículo de periódico Se estaba cayendo a pedazos Así que hice una copia Pero La copia parece que ha desaparecido Hay un caso en particular Que En el cual no tenemos Un sospechoso todavía Y ya que La pista se está enfriando Es Está a punto de Verse Enterrada En medio de casos nuevos Pero no pienso rendirme en este Nunca Dojima tiene una Tiene un aspecto preocupado En su cara Una expresión preocupada No parece que sea Ni el sitio Ni el lugar Para preguntarle más Sobre ello ¿Papá? ¿Qué pasa? Me duele el estómago ¿Es algo que has comido? Parece como un dolor Un dolor Punzante Por debajo del estómago ¿Qué? Llamaré al doctor No, espera Esto ya ha pasado antes Es el mismo Es la misma sensación No lo sé Está bien La medicina que utilizamos La otra vez es Mierda ¿Quién está llamando A esta sola hace la noche? Dojima ¿De qué se trata? Una carta sellada Para mí Es de Ichihara Sí No Ichihara Ichihara-san ¿Cuándo ha llegado? ¿Se te olvidó? Voy de camino Tengo que irme La medicina debería estar En el Botiquín de primeros auxilios Está en tus manos Dojima se ha ido Le has dado Le has dado a Nanako La medicina Y la has puesto En la cama Y la lleva En la cama En el botiquín De primeros auxilios Afortunadamente Solamente había Una medicina Unas cuantas horas Después Le ha reventado El apéndice Efectivamente La hemos tenido Que llevar al hospital Está grave Dojima Ha vuelto a casa Parece que está De mal Está de mala leche Anime Todavía estás levantado Es tarde Vete a dormir Estás bien ¿De qué Iba todo esto? Pero Nanako Puntos suspensivos Estás bien ¿De qué iba todo esto? O todo eso De la llamada Etcétera Pero Nanako Le ha explotado El apéndice Ahora tiene un burejo Y no puede comer Comidas sólidas Pero Nanako No espera ese empate De hecho es Pero Nanako Cállate Ahora no es el momento Lo siento Es algo Personal Personal Conmigo Dojima parece Disculparse ¿Cómo está Nanako? ¿Está durmiendo? Bien Ha sido una gran ayuda Dojima parece que Carga una pesada culpa Sí Una gran culpa Incluso ¿Qué es lo que tiene Encerrado en su corazón? ¿Sientes que tu vínculo Con Dojima Ha aumentado y tal? Un nivel 5 Menos de lo que pensaba Hay que subir esto El enlace social De retorno Dojima Ha llegado a nivel 5 Bla 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 Personas 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 Es bastante tarde Besa Métete a dormir Coño Buenas noches anime Le has dicho Buenas noches a Dojima Y te has ido a tu habitación Ok Un momento ¿A qué día estamos? Creo que faltan dos días Para pescar Pero Quería llegar Si esto es lo que yo creo que es Quería llegar hoy a esto Porque es importante Buenos días Está tu ¿Tienes la moto llena? ¿Recuerdas como mencioné Que podríamos ir a la playa Todos? ¿Podríamos ir a la playa juntos? ¿Recuerdas como mencioné Antes que podíamos ir a la playa? ¿Por qué no vamos hoy? Lo he estado esperando Vayamos otro día Lo he estado esperando Vayamos otro día Esto es exclusivo de Golden Por qué motos ¿Dojima nos paga la gasolina? No lo sé Sería una buena pregunta Lo está esperando ¿Verdad? Cuando piensas en el verano Piensas en la playa Y viceversa O en... Sí Estoy seguro Que la piel Morena Ah, vale Estoy seguro que una piel morena Y un pequeño Un accidental De slith de la mano Está en nuestro futuro Honestamente cuando pienso en la playa Pienso en Benidorm Y en los yayos Ahí A casco porro Pero... Mejor la visión tuya Oh, tío Estoy tan excitado Eh, Yosuke parece... Por encima de las nubes Por encima de las nubes Me adelantaré Y llamaré a los otros Nos vemos más tarde Lo has decidido esto Tú esta mañana Porque te has levantado así Un poco de preaviso ¿O qué? Bueno, venga Eh... El cielo Está claro O sea, el cielo está Brillante Y claro hoy Es el día perfecto Para una salida Decides llevar tu moto Sería lo suyo Y ya digo Cosas de Golden Y a mí me polleces Siempre Mierda Mierda Simp... Y, por cierto Ahora traduciré No, 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 no... Hey, señor Dime una desgada ¿Te has visto la mapa? ¡Eso es loco! Espera... por mí... ¡Estoy listo! ¡Look! ¡El océano! ¡Bien! ¡Es hermosa! ¡Eso es loco! ¡Eso es loco! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Dia! ¡Espera por mí! Vale, ahora sí. Pero vamos, básicamente es que como no paran el diálogo, es un poco más complicado de traducir. ¡Sí! La playa es una mierda, lo sé. Latas tiradas... Troncos de madera que ha arrastrado la corriente de a saber dónde... Suciedad, casco porro... La arena está marrón, tirando a negruzca. ¡Fantástico! Tiene el mismo color que la puñetera pared esta, gastada con moho. Básicamente, la escena era como... ¿Estás seguro de que este es el camino? ¡Claro! ¿No hueles el... El océano? Y es como... Yosuke, ¿puedes confiar en Chie? ¿Así no sabes que tiene las... La... Los sentidos de una bestia? Es como, ¿eh? ¿De qué estás hablando? ¡Era te estaba piropeando! Y etc. Y los otros dos detrás, eso ya se ha visto. Con la... Uno en bici y otro en patines, porque sí. Y sea que me gusta el bañador de... Tío, el aspecto de T10 que no es normal. ¿Sabes? Me estoy empezando a poner nervioso. Estamos en el océano, lo cual significa... Reset en vivo y en persona. Estamos en el océano, lo cual significa... Traje de baño, lo cual significa... Reset en vivo y en persona. ¿Cuáles son las ramificaciones de todo esto? ¿Estoy utilizando toda la suerte de... Para toda mi vida en esto? Wow... Wow... Si, si, si. ¿Cómo es que estáis... Los chicos aquí? ¡Deberíais estar en el agua! Oh, ¿nos estáis esperando? Tío, esto es una locura. Si, es... Es un caso aparte. Hablando de Rize. Es más normal de lo que había esperado. Eh, ya he visto su sombra. Si, es algo... Fuera de lo normal. Es más normal de lo que esperaba. O bah, ya he visto su sombra. Es el mismo bañador del anuncio... Probablemente... Supongo que tendrá más de uno. Eh, ya he visto su sombra. Es totalmente distinto. Eh, y será mejor que no le digas eso a la cara, ¿vale? ¿Podemos irnos yendo al agua? Chie-chan, Rize-chan y Yuki-chan ganan la competición de chicas del verano. Estoy rodeado de unas... Sirenas tan bellas que... Creo que esta podría ser mi oportunidad para un romance de verano. Como si eso fuera a ocurrir. ¿Dónde está Kanji? ¿Dónde está Kanji? Supongo que... Apuesto a que todavía está cansado. De pedalear... Todo este camino hasta aquí en bici ha tenido que ser... Ha tenido que... Hacerle... Ha tenido que dejarle marca. Oh, aquí está. Ahí viene. Tío, ¿qué es eso? ¿Qué es qué? Tu... bañador, ¿a qué me podría referir si no? Es un negro básico. No estoy hablando del color. Quiero decir... Quiero decir... El... El... No estoy hablando del color. Quiero decir... Quiero decir... Del conjunto. Estoy viendo cosas que nunca necesitaba ver. Estoy viendo cosas que nunca necesitaba ver. Tú eres el único que está diciendo cosas como esas. No actúes como si no me estuvieras ojeando. Espera, Kanji. ¿Cómo es que no te está sangrando la nariz por mí? ¿Eh? ¿Por qué ocurriría eso? ¿Qué? Me sorprende que se... Hayan podido poner así solamente por unos bañadores. Eh... No tienen remedio. Voy a adelantarme a saltar ahí y saltar al agua. Chie-chan, Yuki-chan, ¡seamos sirenas! ¡Ey! ¡Él se ha metido primero! ¡Venga vosotros dos, vamos! Y por eso no teníamos el bañador de Kanji. Pero me parece que a partir de ahora lo podemos comprar. Lo cual siempre es bueno para llevar en las mazmorras. ¿Has encontrado una máquina de bebidas? Vale, hay muchas en... Voy a comprar algunas bebidas. ¿Quieres una soda? Eh... Voy a comprar algunas bebidas. ¿Quieres una soda? Se me está deshaciendo el nudo de la... del bañador. ¡Hey Teddy! ¡Vigila las manos! Ah, no seáis tan estiradas. Creo que nos va tocando alguna... problema con el vestuario. ¿Qué demonios están haciendo? ¡Fuuu! ¿Y ahora qué? Te atrapé, bastardo. Te has atrapado. ¡Eh Senpai, este estúpido oso aquí! ¡Ey! 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 ¡No mola! ¿Estás escuchando Senpai? ¿Estás escuchando Senpai? ¡Espera! ¡Aguántate! ¡Tiempo! ¡Mira para abajo! ¡Dawn! ¡Abajo! ¡Oh mierda! ¡El problema con el vestuario fue mío! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes que cubrirte ahí abajo, maldita sea? ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Ey! ¡Deja de... Deja de moverte! Si te... Si sales corriendo, estoy frito. Pero si no salgo corriendo, mi dignidad estará arruinado. ¡Nada! ¿Por qué no nos tomamos un descanso? Tengo que ponerme más... ...loción bronceadora. Tienes que tomarte un descanso para... No sé. Es alguna rima, pero... Algo de filetes. Comer... Carne. ¡Están saliendo del agua! ¡Teddy! ¿Qué te da? ¡Teddy! ¿Qué pasa? ¡Estoy... ... acabado! ¡Iré a buscar algo! ¡Aguanta! ¡Esto es una emergencia! ¡Encontremos un bañador! ¡Eres un hombre! ¡Deja que cuelguen! ¡Tal vez con una... ... con una concha marina! ¡Encontremos un bañador! ¡Eres un hombre! ¡Deja que cuelguen! ¡O tal vez con una concha marina! ¡Eres un hombre! ¡Deja que cuelguen! ¡Madreta sea! ¡Sí! ¡Un hombre debería! Estaría... No, eso ya. Esforzarlo. Estaría... ... en un buen aprieto. Ya puedo oír las arpas. ¡Aguanta! ¡Quédate con nosotros, Teddy! ¡Está bien, Kanji! ¡He encontrado algo! ¡Está bien, Kanji! ¡He encontrado algo! ¡El protagonista ni lo ha intentado! ¡Espera! ¡Pero esos son nalgas! ¡Ahí están! ¡Senpai! ¡Oh, ahí están! ¡Senpai! ¡Están viniendo! ¡Simplemente! ¡Ocúltalo! ¡Escóndelo! ¿Qué se supone que tengo que decir a esto? ¿Qué se supone que tengo que decir a esto? Eh... Estamos... ...eh... 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 ...haciendo una... ...interpretación de la... ...del nacimiento de Venus? ¡Jeje! ¡Sí! ¡Me estoy preparando para nacer! ¡Maitasea! ¡Ha funcionado guía! ¡Guay! ¿Era esta la mejor idea? ¿Qué coste que ha sido idea tuya? ¡Yo he preferido no ayudar! Eh... Sea como sea, me está... ...dando... ...escozor. Ajá. 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 ¿Y por qué los pezones? ¿Has... ...con... ...conseguisteis ganar una... ...dura batalla? ... ...o eso te dices a ti mismo. El sol se está empezando a poner. Ha sido un día bastante... ...ocupado. Todavía me pica. ...el motivo... ...se piden un bello también en el fin, ¿verdad? Sin embargo, encontramos ti un bello ast work. A ver... Por lo menos nos... ...pudimos reir de ello al短al. Y losumes, tu rellenos... ...y encontramos tu bañador también. Bueno... ...ai nunca me hubiera ido a la playa... ...si no me hubieras invitado. MI Architect. Supongo que no te pegaría. En realidad podría ser bastante divertido intentar cosas que no te pegan. Sí, de alguna forma nuestra naturaleza es como una muralla después de todo. Rodearte de muros... Puede que haga las cosas más sencillas, pero la sencillez no es siempre una virtud. Oh tío, ¿qué era eso? ¿Me estoy poniendo filosófico ahí? Sí, lo estamos haciendo. Por favor, continúa. Uh, ¿por qué no hemos enterrado a nadie en la arena? Que eso siempre mola. A Teddy. A Teddy. Sí, te estás poniendo filosófico. Por favor, continúa. Por favor. Oh bueno, si tengo tu permiso. Venga, me estás avergonzando todavía más. Creo que está bien. Miro a este gran océano y pienso, tío, ¿por qué seguir agarrados a toda esta vergüenza? Simplemente déjalo ir. Así que no niegas que fue vergonzoso, ¿eh? Oyes a las chicas jugando en la playa. Y Teddy. Está bien, ¿por qué no jugamos al juego? El que pierda tendrá que comprarle barbacoa en un palo, supongo que un pincho moruno, para todos los demás. Pero es un premio que solamente tú querrías conseguir, Chie Senpai. Entonces el perdedor tiene que besar a Teddy. Están... pasándoselo bien. Los buenos tiempos nunca duran mucho. Me pregunto si nuestros días de instituto acabarán así también. ¿Qué hay con tanta negatividad, tío? El caso está cerrado ya, hombre. Si... en cualquier caso yo diría que solamente estamos empezando. Eso es cierto. Aunque tío, este viaje en moto ha resultado ser mejor de lo que imaginaba. Hey, tengo una idea, ¿por qué no vamos a esquiar durante las vacaciones de invierno? Esperar a que veáis lo alucinante que soy en una... patín de nieve de estos, ¿cómo se llamen? En una tabla. ¿Estás hablando ya del invierno? Te estás adelantando un poquito, ¿verdad? Lo espero con entusiasmo. ¿Vamos a ir en moto? ¿Va a ir en bici el otro? ¿Va a ir en patines Teddy? Ok. Lo espero con entusiasmo. ¿Os vamos a ir también en moto? ¿Podemos estar al lado del mar y de la montaña a la vez? El Japón no es muy ancho, ¿no? Es muy grande. Tal vez. Lo espero. Vamos a ir en moto. Opción porque si uno, opción porque si dos. ¿Tienen relevancia? Absolutamente no. Nada. Ninguna. ¡Wiii! ¿Vamos a ir en moto? Ahora empezáis a botar tarde. ¿Crees que eso sería demasiado? Supongo que sería ridículo intentar montar, llevar nuestras motos a las carreteras nevadas. Bueno, siempre que no hagamos nada peligroso, quiero decir. Podríamos mirar las carreteras primero y si parece peligroso, ¿por qué no pensar en otro plan entonces? Tío, no me imaginaría que serías tú el que estarías preocupado por la seguridad. ¿Qué es el punto de intentar actuar cool cuando se trata de eso? El peligro es el peligro, hombre. Pero... ¿para qué va a intentar actuar guay cuando tiene que ver con esas cosas? El peligro es el peligro, tío. Y ponte el casco. Bueno, tienes razón. Ahora que tenemos un plan en mente para las vacaciones de invierno, Bueno, empecemos a... Vamos a ir volviendo antes de que se oscurezca. Todos somos principiantes al conducir después de todo. ¡Ey! ¡Nos vamos a casa! Disfrutas de tu día nadando en el océano y viajando con tu scooter. ¡Ha sido un día memorable! Y solo de Golden. ¡Forten! ¡Gracias por ver el video!